muy buenas gente aquí mister danieco con otro vídeo más para el canal estamos por fin en arma 3 en lo que sería pues como una especie de modo una especie de modo de juego que se llama liberation y que básicamente lo que tenemos que hacer es conquistar todo el mapa de al tis altis no sé si veréis parte del mapa durante el gameplay el mapa está cubierto toda la ciudad en rojo porque está conquistada por enemigos y nosotros tendremos que ir pues ciudad por ciudad a intentar volver a acoger o a liberar esa ciudad y se pondría en azul vale veréis que hay una barrita roja que la ciudad está controlada por los enemigos y nosotros tendremos que matar a todos los enemigos que hay allí vale para que esa ciudad quede liberada sintiéndolo mucho no sé por qué metro leo en mi voz y no se grabó mi voz pero si está grabado la voz de mis compañeros así que por lo menos vais a poder disfrutar de lo que ellos hablaban yo no es que hablase mucho en este gameplay pero bueno sí sí que hable algo pero me jodió bastante que no se grabase mi voz pero bueno espero que os divirtáis muchísimo en la conquista de esta ciudad así que nada os dejo con la voz en directo chao delante no es que acaban de pegar un tiro al autor y me estás enterado vaya américo de mí de mis cojones no es pues nada pero los tiros no suena como campanilla no sé si está debido a ver si tengo a porque no ha escogido el el equipamiento en el arsenal dani vienes a pelo creo que si para usted es que está herido y tengo un balazo a la cabeza me está helizado pero me está acá y si no tengo primer auxilio cojo a ti que también tiene que tenerlo así si para acá dices a los que si fueras en tercera persona te darás cuenta de que no has cogido el el equipamiento del arsenal y un tío ahí que no no sé si está batido ese claro tenías que haber el camino en 260 grados más o menos que hay un en medio el camino cuando te cargas un civil se sale un cartelito arriba de fuego amigo pues no 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 me ha salido nada no lo deje tirado atrás cuando me cargue al vehículo. Es que veo un tanque, pero no sé si está petado o no. ¿Dónde lo ves? ¿En el medio del pueblo? No, 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 por la derecha, pero ahora te digo coordenadas. Me parece que lo estoy escuchando. Debe de ser un coche civil, porque va por ahí arriba por la carretera. Están 300 grados justos, al lado de unas rocas. Vale, ese es el que he reventado yo, olvídalo. Ok. Bueno, voy a avanzar al siguiente muro. Vamos contigo, esperamos aquí. Una vez que llegue yo, va el siguiente y en escalera. ¿Alguien ve por dónde vienen los refuerzos? Eh, negativo, por aquí no vemos nada. Copy. ¿Nos reunimos en algún lado o hacemos algo o qué? Eh, por los refuerzos se han echado para atrás. La presura. Vamos a la mano ahí. Me han vuelto a dar, tengo que volver atrás. Me he intentado avanzar y descubrirlo. Aquí ya tiene médico, aquí está paulo de médico, voy a patir, que es médico también y aquí tenemos médico lo posible. Llevas al altavoz, no es, creo. No sé si tienes lo del, como el habla del juego, no sé por qué. Ahora, ah, pero voy a ponerlo, ve. No, eso es porque aprietas, haces doble clic en la tecla block mayúscula, así que activas la del juego. Estoy delante de ti. Oye, vienes o me estabilizo yo. Voy para allá, voy para allá. Eh, ¿me ve? ¿Por aquí? ¿Me ve? Joder, estoy en la sombra. Por aquí, arriba. Vale, vale, ahora estoy. Mira el juego. El arc, el... Espera aquí un momento. Ya estoy bien. Vale, estoy entrenando, eh. Lo otro es que, lo otro es que, lo otro es que te calmaría. ¿Por qué vamos a entrar? Eh, no veo nada por, por, por delante. Vale, estoy, estoy otra vez avanzando con noets de frente. Mirad a ver si podéis avanzar vosotros por la izquierda, a los árboles de ahí arriba. Pero creo que había uno por el camino, eh. Que es el que me ha dado. El recibidor, mira. Pau y yo vamos a avanzar por la costa. Yo voy por, por el camino. Estoy aquí a tu lado. Intentar avanzar incluso por la costa, por las rocas estas. Vamos. Un día que no tengo nada, te vuelvo a correr Vehículo civil entrando en el pueblo, rojo Copy Hostia, ¿eso es una roca o un coche? Una roca, tío, es que está completamente puesta Es un coche, tío, se me ha chillado, vamos No, vaya hostia, que me han pegado, atrás, 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 atrás Vente para atrás, manda ahí atrás Ese disparo aquí es vuestro Alguien viene, ¿quién dispara? Atrádelo, estoy herido aquí, atrás, atrás Podéis venir por vuestro pie Creo que he visto, pero es un civil, creo He visto ahí atrás Negativo, yo no veo nada de ataque Aguanta ahí, Dani, que vete Tiendo mano y... voy contigo Creo que está Dani peor que yo, eh, tiene más sangre en el brazo que yo Pero tú y yo ya estás casi tratado Vale, vale, ya estoy Esto va a ser el primer auxilio Parece que no se gasta, no se gasta, ¿eh? Eh, no, no sé quién coño está disparando Ahora Héctor y yo vamos a entrar, vamos al... Al pueblo Tiene una granada de humo Está poco daño Acabo de ver un vehículo El tema es que voy a examinar a ver si está todo Porque no sé, hay cosas que no las cura Joder Vale, a ver Vale, está oscura, Dani Es de la otra, desde la otra orilla Están disparando desde la otra orilla, creemos Es de las del pueblo Me están acribillando, macho Este va a caer de mano ahí, a ver Diría que sí, eh, porque aquí Nos hubieran disparado a nosotros Yo creo que tiene que estar posicionado en... En algún edificio, eh, nos está disparando desde alguna ventana Por eso no lo vemos Vale, voy a limpiar con Héctor El... la casa de dos pisos Esperate, esperate Que me cambio la mira Si estás ya... sí Voy a poner la... la de punto... la... la de corto alcanza Ah mira, ya lo veo, la ventana, la ventana La casa de aquí Ventana, que ventana Vale, sí Ahí ha caído Ese es más vuestro Ahí ha caído uno, eh No sé si sería el que me está disparando Pero ha caído uno La ventana esta la has mirado Paches, ¿dónde estás? Cuidado las ventanas, cuidado las ventanas Estoy entrando por la... izquierda del pueblo Por la... por el sur Vale, hay... hay enemigos en la casa de dos pisos, eh En la casa de dos pisos hay... hay enemigos, atentos Recibido Por las ventanas... A ver si por las ventanas se puede ver algo Lo veo Está batido Es una casa de dos pisos Es una casa de dos pisos Voy a la segunda grana de arriba, voy a la segunda grana de arriba Hay un peridor Hay una casa trasera aquí, eh Hay una casa trasera Me diste, me diste a mí, me diste a mí Joder, a mí Estoy hecho una puta mierda Reboto en la puta ventana y cayó para atrás Pero Pau ha muerto, eh Pau... Pau no se puede... no se puede ayudar, eh Está muerto Yo sangro un poco, a ver si me puedo curar yo Ven para acá, ven para acá, esto, ven Estoy entrando en la casa No te muevas, no te muevas Estoy sangrando un peilín y tengo dolor No te muevas Sí, te muevas el dolor ¿Alguien ha disparado a la casa? Voy a entrar, voy a entrar a limpiarla No, no, yo estoy dentro, yo estoy dentro Yo estoy dentro, yo estoy dentro Limpio, limpio Vale Dos rendidos arriba Dale, cárgatelos Dale, cárgatelos ¿Queréis que vaya a buscar a Pau? Sí, dos de menta, ¿no? Sí, tío Vale, va Héctor a buscar Pau Eh, esto está capturado Si queréis, nos montamos todos Nos piramos y lo recogemos Venga, decídselo, si podéis Pau, ¿me recibes? Es que, en teoría los puedes capturar, pero Si los capturo, se unen al grupo Y entonces, eh, nos perseguirían A todos lados, no sé, eh, o sea No tengo muy claro qué es lo que hay que hacer con ellos Porque si supiéramos que hay que entregarlos en algún punto Pero no tengo ni idea Entonces lo que hacemos es que los abatimos, para que no se unan al grupo Pues no se te pueden revelar, ¿no, tampoco? Todavía no Imagínatelo, se unen al grupo, están detrás de todo Y vaya, pernicería que se hace Si, si, esto Vamos a por sí, vamos a por sí, eh, Pau Es cierto, vamos a por sí, Pau Visto, lo dice Visto, lo dice Torre, 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 Fernando, Alberto, Roberto XIII, Álvaro, FUZ, Que gorda granosa Jajajajaja De hecho, eso es los de confunden Ahora vamos para allí, Pau ha estado chulo este pueblo me han herido 3 veces aquí no me vendría de ir una por propia no tiene pinta llegar que sabes lo que ha pasado que he tirado la granada y ha rebotado en la madera de la ventana y ha caído para abajo y nos ha explotado en tu cara a ti y a mi es que si me queda loco digo que coño acaba de pasar oye los puntantes que tenemos a los lados eso va subiendo conforme vamos capturando cosa y todo eso si porque mira tenemos un 21% de hecho ayer este con la base militar con de munición de munición de munición me parece que cogimos no se si fue 30 no? o algo asi creo que si he parado porque me esta hablando canario tirar eh que esta donde va para que el bicho es que esto? en un clara de aqui cerca Creo que es el tercero que va a entrar canario Lo dejé por aquí, tiene que estar por aquí, aquí arriba A ver si nos lo han robado No me acuerdo que se estaba a la vista, no me jodas Nuestro Dani Lo veo, lo veo Le vas a mandar a la base de un golpe Yo no tengo que no se le vea la mochila Ahí está, de resto, ahí Sí, lo veo, lo veo Pero yo estoy cansado, estoy reventado Fuego, fuego, fuego Una radio o algo que hace interferencia, ¿no? Yo creo que fuego, ¿eh? Pero es que alguno ha empezado o algo Ahora lo comprobamos desde el aire con el helicóptero No sé con qué No, no, por eso, por eso, el juego artificial es... Dani Cuando llegues al helicóptero, montate de artillero en el lado izquierdo Héctor, que pilote, no es al helicóptero Y vamos a sobrevolar el helicóptero de derecha a izquierda Entonces tendrás a tiro el pueblo Para que con la metralladora del helicóptero puedas abatir a lo que está disparando ahí Que no sé lo que es ¿Hasta de dónde voy, Manuel, me has dicho? Tú súbete al helicóptero, sin más, ponte de artillero derecho, si quieres Claro, me subo del piloto Puedes asocibles atacando, ¿no es verdad? Se conoce que la estaban atacando mientras nosotros nos estábamos replegando Pero parece que se ha... que se ha vuelto a... a completar ¿Quién la ha defendido? ¿Quién la ha defendido? Porque yo no sé que la ha defendido, eso No estábamos oyendo, ¿no es verdad? Sí, sí, por eso, básicamente, no recogemos No, esto, fíjate, en el mapa que tienes el... Ahí en otro modo de ir a leer ahí al lado Sabrán oídos las explosiones y han llegado Ahora cuando recojamos a Canario y a Pau Vamos a ir a despejar el aeródromo de Ampera Vamos a ir a despejar Impresando Agregando Agregando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A volar en este! ¡Vamos, la trece! Venga, todos arriba. Bueno, Dani, sí, aquí para ti. Estaba cambiando la tercera persona, me ha hecho y me he encogado y me he tirado, me cago la opción.